Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estoy acá en la isla, vine a remar un poquito, estoy rodeado de mosquitos, está todo muy húmedo. Mientras me tomó unos mates pensé, digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y ustedes en algunos videos me han visto usar unos iniciadores de fuego, que yo los utilizo cuando está todo así, muy mojado, y la leña está mojada y demás. La ventaja que tienen estos iniciadores de fuego es justamente que mantienen la llama prendida como más tiempo, y eso nos va a permitir prender el fuego de manera más rápida, más fácil. Lo que voy a hacer yo son con cuatro materiales distintos. A mí me gusta mucho usar algodón, entonces voy a hacer con algodón, con cartón, con papel y con un trapito, y el sistema es muy fácil. Se los voy a mostrar ahora. Lo que voy a hacer es calentar un poquitito de agua, y voy a poner una lata, ¿sí? Ahí, a baño María. ¿Ok? Lo que necesito, velas o cera, cera de velas. ¿Sí? Entonces voy a cortar. Voy a poner... Esto después, lo que sobra, no pasa nada. Si lo hacemos en una lata, porque queda adentro, se seca, y lo podemos guardar así, no hay problema. Bueno, vamos a esperar que se caliente, y después, los materiales principales. Como yo utilizo el algodón, estos discos de algodón, para mí son los mejores. Puedo utilizar también algodón común, y hago unas bolitas. A mí esto me resulta muy bien, y muy bueno, porque yo una vez que los impermeabilizo, lo que hago es guardarlos, o en la marnita, o también los puedo llevar en el chaleco salvavidas. Son súper finitos, y son súper prácticos, y prenden muy, muy bien el algodón. Bueno, entonces, ponen una bandejita para secarlos. Acá tengo la pinzita que hice el video, que si no lo vieron, sobre el kit de supervivencia más barato de Mercado Libre. Tengo la pinzita, a ver si la usamos o no. El pedernal. Bueno, la Victorinox. Preparo el material, los discos de algodón. Voy a usar papel, y ustedes me dirán, che, ¿por qué usas papel? Si el papel prende así, sí. Lo que pasa es que el papel, si se moja, no sirve más. Entonces, con esto, lo que vamos a hacer también es impermeabilizarlo. Y van a ver qué bien que quedan. Papel, discos. Acá tengo pedazos de cartoncito, que van muy bien también. Muy, muy bien. Y tengo un trapito. Que el trapito lo que vamos a hacer es, para mostrarles. Agarré un pedacito. Y con esto vamos a hacer una bolita. Y esto también prende y queda prendido mucho, mucho tiempo. Y vamos a hundir ahí. Ahí, lo empapamos bien. Bien. Ahí está. Ahí tenemos uno. Agarramos otro. Ya. No importa esto, si chorrea, después se seca. Y queda, queda bien. Con el papel, vamos a hacer lo mismo. Bebemos bien ahí el papel. Miren cómo sale. Ahí. Esto igual ahora cuando se seque queda duro. Así que no pasa nada. Ahí tenemos. Pedacito. De tela. Golita. Bebemos bien. Y cartón. Cartón lo ponemos adentro. Tiramos varios. Que se envega bien. Y sacamos. Como ven, esto lo puedo hacer en campamento. Y no necesito nada. Yo tengo la latita. Pero lo puedo hacer en una ollita perfectamente. Vamos a esperar a que se seque un poquito. Miren ahí como quedó. Como se van secando. Yo con los discos, lo que hago, aparte de tenerlos así impermeabilizados, es o guardarlos en una bolsita tipo Ziploc. O ponerles tipo el papel film. Entonces pongo papel film. Lo envuelvo. Por ahí me envuelvo así. Tres juntos. Y me los meto en el chalico salga vidas. En uno de los bolsillos del chalico salga vidas. Y cuando vengo a un lugar así, que está re contra, re húmedo. Esto, cualquiera de estos iniciadores de fuego, me permite tener una llama constante. Y que dure. Que dure tiempo. Más que si me pusiera con un encendedor. Más que si encendiera un fósforo y lo tengo ahí. Más que si enciendo un papel. Esto se puede mojar también. ¿Sí? Y no pasa nada. Porque lo que va a hacer la cera es proteger, es impermeabilizar esto. Y cuando yo lo encienda, se va a ir secando. Ahí se está saliendo la cera. Muy bien. Y ahí prendió. Miren. Y ahí empiezo. Este es el cartoncito, ¿eh? Y lo bueno de esto, que no necesito nada. Necesito cera de vela y un cartoncito, nada más. O papel, o algodón, o un pedacito de tela. Así que, vamos a dejar acá. Este es el pedacito de trapo que tenía. Y este también. Esto agarra enseguida. También esto lo puedo mojar y lo puedo prender. Y eso es lo mejor. Este dura un montón prendido. Vamos a ponerlo por acá. Ahí. El papel. Ahí está. Lo que hace la cera también es mantenerlo prendido más tiempo. Que se vaya consumiendo de a poquito. Yo hice un pedazo bastante grande. Se pueden hacer pelotitas más chiquitas. Y por último, tenemos el algodón. Que para mí es mi preferido. Ahora mismo, el algodón lo que podemos hacer es doblarlo un poquito. Hay que sacarle un poquito la cera. Y lo prendemos. Sobre todo si lo vamos a prender con un pedernal. Que la chispita tiene que tocar el algodón que no tiene la cera. Y ahí prende bien. Con el encendedor, prende ahí. Enseguida. Y este para mí sí es el mejor. Porque dura, este dura mucho, mucho, mucho. Miren. Miren la llama que tiene. Y recién lo que consumió. Nada. Igual de todas maneras, ahí se acaba de apagar el cartón. Se apagó recién el trapito. El género que tenía. Y el papel sigue prendido. El pedazo ese de papel, si no hubiera estado impermeabilizado con la cera. Dura nada. Se prende, se consume y se apaga. Entonces, yo con esto puedo iniciar un fuego. En casi cualquier situación. Miren. Este era el cartoncito que se consumió. Este es el género. ¿Sí? Este es el papel. Miren cómo está. Todavía prendido. Muy bien. Y este, miren qué bien. También. Este es el algodón. Es el disco de algodón. Entonces, yo con esto, voy a iniciar cualquier fuego. ¿Sí? Voy poniendo las ramitas. Esta ramita está hiper mojada. Muy mojada. Pero bueno. Voy a ir poniéndola. Ahí va. Voy poniendo ramitas chiquitas. Bueno. Esto está mal armado así, por supuesto. Yo le estoy tirando las ramitas encima. Pero, para que vean ustedes, que no se apaga. ¿Sí? Esto tendría que armarlo bien. Una tipo pirámide de ramitas. Meterle eso abajo. Que haya mucho oxígeno. Y ahí prendería bien. Pero, miren el papel, por ejemplo. El papel sigue. ¿Sí? Y el disco también. Y hace ya unos cuantos minutos. Así que, bueno, gente. Ese es el procedimiento para hacer los iniciadores de fuego. Vimos que se pueden hacer con algodón. Con los discos de algodón. O con algodón común. Con un trapo. Con un género. Con papel. Con cartón. Y son muy fáciles de hacer. Súper económicos. Necesito la cera. Una cacerola. O una latita. Y nada. En muy poco tiempo. Podemos hacer los iniciadores de fuego. Y les puedo asegurar que el iniciador de fuego no salva. No salva. No salva cuando está húmedo. Cuando no podemos prender. Cuando hay viento. Y sopla mucho viento. Y se nos apaga el fuego. Nos sirve para en casa. Cuando tenemos que hacer un asado. No ocupan nada de lugar. No tiene olor. No ensucian. Se pueden mojar. Para mí son súper prácticos. Espero que les haya gustado. Que les haya servido. Dudas. Preguntas. Consultas. Me los dejan acá. Leo todo. Contesto todo. Si te gustó el video. Suscribite. Dale like. Y nos vemos el próximo video. Chau. 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 Chau.